Sabe que el juego termina en los 90 y en un segundo tiempo tú no vas a jugar. Es eso ahí, oh malandro. 24 años después, volverá a ver en vivo y a todo color una final de Copa del Mundo entre Alemania y Argentina. En la última que vivió, Edgardo Codesal dirigió el partido desde la cancha. Era el Mundial de Italia 90. Muchos recuerdos, obviamente, de 24 años atrás y sobre todo que se repiten circunstancias bastante similares. Un equipo alemán que, como siempre, viene muy sólido, muy fuerte, muy compactado en todas sus líneas, con grandes figuras, un gran trabajo de todo el Mundial. Y una Argentina que no se le ha visto todavía, que no ha terminado de cuajar como equipo, sí como individualidades, Messi siempre encabezando a todos. Pero por un lado, Higuaín, a veces de María, la Messi tratando de hacer algo, pero no se le ve esa conjunción de equipo. Un poco, lo mismo a circunstancias hace 24 años, ¿no? Una Alemania muy fuerte, una Argentina muy disminuido. Pero bueno, cuando llegan a la final todo se equipara y los dos tienen las mismas posibilidades. Se ganó a pulso el ser designado el árbitro de aquella final. El de aquel día sería el último juego de su carrera como árbitro profesional. Un Mundial que nunca olvidará. En aquella época hacíamos todas las funciones, tanto de árbitro como de asistentes. Entonces estuve yo bastante involucrado, tuve tres de bandera y tenía dos de árbitro, o sea, ya tenía cinco participaciones. En partidos muy bonitos, por ejemplo, de asistentes me tocó Inglaterra-Holanda, me tocó también Holanda contra Egipto. Un partido muy controversial porque hubo un penal que fue afuera, se dio adentro. Afortunadamente no fue de mi sector, que podía haberme visto involucrado como asistente en esa situación de posición. En fin, las cosas se fueron dando y mi trabajo yo lo hacía lo mejor posible. Y se fueron acumulando calificaciones para poder llegar allí, ¿no? En 24 años cambiaron muchas cosas dentro del fútbol internacional. Lo único que no se ha modificado es la decisión que tomó Codesal y que le cambió el rumbo a aquel partido que le dio la Copa del Mundo a los alemanes. Sí, claro, por supuesto, de la final de ese partido y de la marcación del penal faltando tan poco. Ayer estábamos reviviendo algunas de las imágenes y evidentemente hay cosas que no se platicaron en su momento o que la gente no vio. Muchos se fijan abajo en la pierna, que sí la pierna trata de ir al balón, que no llega por supuesto, pero con el antebrazo apoya por detrás al jugador alemán y lo hace caer definitivamente. Para mí nunca hubo ninguna duda, pero sí se generó tanta polémica por la pasión argentina más que nada, ¿no? Sí, sí, lo habrá siempre porque el aficionado y el pueblo argentino es muy apasionado del fútbol, igual que aquí en Brasil. Pero definitivamente cuando uno tiene esa pasión hay cosas que no llega a ver. Lo que llega a ver es que perdieron a final del mundo con Maradona dentro de la cancha, que era su segundo a Copa que podía haber ganado y la perdieron faltando tan poco, ¿no? Después de haber luchado en dos equipos tan disparejos, pero que habían luchado fuertemente por tratar de llegar por lo menos a los tiempos extras y probablemente a los penales como venía pasando Argentina y por ahí conseguir otra vez la Copa, pero se frustró y yo creo que la ira es mayor cuando estaba tan cerca de la orilla. Un poco lo que le pasa a México, ¿no? Es decir, la sensación de estar tan cerca dos, tres minutos y quedarse fuera, creo que eso todavía da mayor frustración. Sí, me quedé con el balón. ¿Nadie se lo pidió? Era una preocupación. No, yo le había dicho a mis asistentes que donde yo terminase el partido, lo primero es que el que estuviera más cerca corriera por el balón y así lo hizo Armando Pérez Hoyos, colombiano, que estuvo conmigo. El balón le quedó muy cerca, corrió y lo tomó y ya me lo dio prácticamente al llegar al vestidor. Porque el término también fue muy difícil. Toda Argentina, la banca viene sobre mí. Canilla apropió muchos insultos que fue reportado y nunca sancionado, pero sí fue reportado en la cédula arbitral. Entonces Armando se quedó siempre con el balón y el vestidor me lo entregó y yo lo tengo todavía en mi poder. Pero en aquella época nosotros era creo que un gran trofeo. Casi casi como tener la Copa del Mundo en las manos era para nosotros el balón. Sabe que el juego termina en los 90 y en el segundo tiempo tú no vas a jugar. Es eso ahí, oh malandro.